¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nico, ¿cómo estamos? Bien, todo tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí. Fue como partícipe de una cámara oculta, más o menos. Sí. Le mandamos un saludo a Marcelo. Más o menos fue así. Nah, nah, tranquilo. Bueno, ¿viste el video, las imágenes, tu camioneta, vos con Flor, madrugada, en Pilar? Auto, ¿no? Auto. ¿Qué pasa con Flor? ¿En qué estamos? Somos libres lo doy, nos estamos viendo como cualquier ex. ¿Alguna vez te volviste a ver con tu exnovia? Mil veces. Sí, bueno. Es lo que está pasando. Pasa que justo nos agarraron en una estación de servicio, parando a comprar algo, pero no hay más que eso, no hay noticia de que volvimos, solamente nos vimos, nos llevamos bien, como lo dijimos siempre desde que terminó el programa. Y estamos vivos, somos libres los dos de hacer cada uno lo que quiere, y nos vimos y la pasamos bien. ¿Puedes, por ejemplo, estar con otra persona, vos o ella? No, no somos libres los dos, cada uno puede hacer lo que quiera. Y nos estamos viendo y nos queremos mucho como personas y la pasamos bien, entonces no hay mucha vuelta más que eso. ¿Fue un fin de en Pilar o fue una noche, fueron varias noches? No, esa vez nos vimos. ¿Solo ese día? Sí. O sea, ¿hubo un reencuentro? Nos vimos, la pasamos bien. Sí. Ahí. Perfecto. ¿Hubo noche, hubo tarde, hubo pileta, qué más hubo? No, si yo tengo el programa a la noche. Perdón, ¿el reencuentro cómo fue? ¿Escena romántica? No, no, es más. ¿Un rato? Nos juntamos con amigos que tenemos en común. ¿Y a dónde iban después? Estábamos en la casa de unos amigos en común. ¿En Pilar? Sí. ¿Y después cómo siguió todo? Nos quedamos ahí. Ahí se quedaron. Sí. ¿Y después, cuando volvían a Buenos Aires, a Capital Federal? Cada uno en su casa, por separado. ¿Eso cuando fue el día martes? Sí. Perdón. ¿Y hasta ahora algo más? No, no, no. ¿Y en qué se quedó? Porque hay un rumor, por ejemplo, que Flor está saliendo con una persona de 41 años. Lo contaban hoy en LAM. ¿Eso es cierto? ¿Te lo contó? ¿Te lo blanqueó? No, es lo que yo te digo. Somos dos personas libres, que la pasamos bien y nada más que eso. Pero, por ejemplo, vos con Flor te reencontraste. Si te enterás que también Flor se está viendo con otra persona. Somos libres los dos. ¿Te molesta, te hace ruido, querés que sea así? Somos libres los dos. De hacer lo que queramos. ¿Tu última mujer fue Flor? ¿Eh? ¿Tu última mujer hasta hoy, que es miércoles, fue Flor? ¿Qué me estás preguntando? Vos no podés preguntar cualquier cosa. No, es una pregunta. No, no, no quiero hablar tanto, en serio. ¿Cómo la viste a Flor en el reencuentro? ¿La viste alegre, triste, contenta, con dudas, incertidumbres? Muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Vos estás contento? Muy bien. ¿Se dio como querías el reencuentro? Te estás poniendo demasiado algo. Pero para saber, es un reencuentro que está lindo. Una imagen los dos juntos, después de mucho tiempo. Como siempre, nos queremos mucho, nos queremos mucho. Bueno, y el bailando, hubo reunión ya. Sos el campeón, tenés que volver a defender el título. Hay que volver, hay que volver, hay que volver. ¿Vas a volver? Y sí, obvio. ¿Con qué Flor? ¿Jazmín o Vinia? Ah, Jazmín. ¿Flor Jazmín? Sí. ¿Todo confirmado? ¿Se está viendo? Falta todavía, pero sí, obvio. Bien. ¿Si Flor Vinia también está en el bailando este año, qué hacemos? Yo tengo que estar. ¿Vos sí o sí? Y bueno. ¿Y si estás Flor? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que pasó el año pasado. ¿Te la bancás? Sí, sí. Bueno. ¿Nico, qué año estás soltero? Gracias. Para saber lo último. Estamos solteros, sí. ¿Y si te escribió una chica, por ejemplo? Se va el Nico. ¿Qué insoportable que es? Para de hablar. Venga, 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 venga. Hay que hablar de eso. Yo no te voy a pedir un favor personal. Hola. Estás con cara de revirado igual. Vino revirado. Personal el favor. Si yo el día de mañana no llego a trabajar en este tipo de programas, el día de mañana dejaré de hacer este programa dentro de 10, 20 años. ¿Por qué? No, vos vas a ser como Pinky. Te voy a tener ahí. No, no, no. No, no. ¿Vos es por otro ejemplo? ¿Vas a estar ahí durmiendo? No sea cosa que termine, pará. No sea cosa que termine conduciendo intrusos, ¿eh? Porque hoy te vi como... Escúchame, por eso te pregunto esto. Sí. Si yo el día de mañana llego a no trabajar en este tipo y me pasa algo personal, no me manden a Martín. Es lo único que te pido. A nadie. No me manden a Martín. No. Es impresionante. De mi escuela salen esos tipos de personajes. Como Guido Sáfora, que son collares de sandía, boludo. No para de preguntar, Martín. No para. Pero vos los coacheás. ¿Qué haces? ¿Se enfermás? ¿Hay un palo metido atrás en el... No sé, no entiendo. Sí, los coacheo. Con Ángel hiciste eso, ¿no? Yo sería así. Si el que no aparece de tu escuela es Ale, porque maneja una sensibilidad que vos no manejas. Pues la otra variada. Pero si era el policía bueno para ti, era el policía bueno y el policía bueno. Sí, pero el hijo... Se combina las olas y se le metió en la casa. Bueno, pero le decía como mujer. Es la otra variada. Ale tiene esa cosa. Empatiza más. Si te toca el timbre, Ale capaz le abrí la puerta. No. A Martín le tirás el primer adorno que te da. Como las infaciones inglesas por la ventana. Martín, pero cierro la heladera con el candado. Entonces nosotros como vamos diciendo, bueno, a este personaje mandale a Ale que da como más ternura. Claro. Al otro mandale... Vos la querés a Flor Viña, ¿no? Sí. Normal. No, sí, sí. No, porque... No, pero me interesaba tu opinión. Espera, me interesaba tu opinión. Normal, normal es como... Sí, 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 normal. No digas ese espacio, no lo hagas. Querer es muy amplio. Querer los quiero a ustedes. Bueno, te caí él. La conocés. Y hasta ahí, ya está ahí. No, a mí me querés mucho. Sí, abogado, sí. Me contás... No, pero a que le quiero hacer una pregunta. Vos observaste esta nota. ¿Qué sensación te dio? ¿Que le va a romper de nuevo el corazón, Nico, a ella? Esto no va a hacerse... No, somos dos personas libres. ¿Ya se rompió? Sí, según ella sí. Somos dos personas libres que pasamos bien un rato, pero nada más. ¿Le va a caer bien esto? Habría que preguntar a Flor Viña, por lo mejor a Flor Viña le preguntabas antes si somos novios. Se fueron juntos a Brasil también. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? No, estaban separados. Coincidieron, pero claramente estaban... ¿Pero cuándo? ¿Terminó bailando? Sí, ahora en las oficinas. Y esto de ir a una casa en Pilar de una pareja amiga en común con los ex, dividí, me dio a los amigos. Y con los amigos es, ¿hoy viene uno o viene el otro? No tiene auto, Flor Viña, de última que vayamos yo a auto. Sí, no sé, capaz, no tenían presupuesto. Claro, pero por lo visto ya viajan juntos, salen a invitaciones con amigos juntos y él dice, ¿somos dos personas libres? Sí, en el sábado está armado a declarar. Pero, pero, si hubiese dicho estamos de novio, ¿qué pasaba? No, no, igual... También hubiese dicho le va a romper el corazón. ¡Para! Lo que hubiese dicho le rompía el corazón. Porque acuérdense, chicos... Sí, le tengo miedo. Pero, perdón, no le ponen un rebol en la cabeza para salir con Flor Viña. Flor Viña también acepta salir y a lo mejor, al revés, una presión desparte Flor, ¿qué sabemos? Pobre Flor, ¿por qué? Yo soy madre. Pobre Flor, no. Yo me baso en lo que dice la madre. La mamá de Flor Viña dijo, este muchacho la dejaba, después cuando ella estaba mejor la volvía a buscar y cuando... Y la volvía a dejar y cuando ella estaba mejor... Para mí lo mejor que pueden hacer ellos dos es dejarse de influenciar por su familia. Son re pesados, tipo, la que extrañamos mucho a Flor. La trañamos a Nico, la conocemos hace cinco años. ¿Querés ir a comprarte un filtro y volvés? Comprarte un filtro y volvés. Me pudren, tipo, que lo resuelvan ellos. Me pudren cuando... Me pudren, yo no tengo nada. ¡Qué familia, pobre! ¡Qué cosa, Dios mío! Igual, no paren... Lo que molesta es que pongan siempre la responsabilidad en uno. Cuando les conviene las parejas a dos y cuando les conviene es culpa de él. No, no, no. La pareja a dos. Los dos decidieron tener este tachango o lo que sea. En todo caso podemos decir pobre, pobre... ¿O qué acto? Y quizás hoy se permiten eso y probar esa onda de... ...de haber una onda más liberal y quizás le funciona mucho mejor que estando con el título de novios o conviviendo... ¿Qué es lo que sabe si Flor Viña la está pasando mal? Ah, parecen, ¿se acuerdan que cuando se pelearon, Ángel dijo que se habían separado con Mati Napp, Flor y Mati... ¿Por un tachango? Bueno, ahora cierra un poco más esa versión. Sí, obviamente. Evidentemente se vende. Sí, lo negaron, pero claramente lo sabemos, porque lo sabemos. Acá no lo pueden negar, porque son las imágenes. Porque él dijo... No, pero lo negó al principio. Es una ex y nos llevamos bien. ¿Quién no se sube al auto con una ex? Nadie. Yo no me subo. Yo tampoco. Yo no me subo. Los que estamos acá, ¿alguna vez se suben los autos? No. Si te encontrás un ex. Bueno. Te puedo estar viendo por TV mía, dejá, no digá. No, dejá. Que me da a mí ser el programa. Ella se reconcilió, no es que te hubo un tachango. Es diferente. Pero no es normal. Ves un ex, hola, ¿qué es de tu vida? Hola, vamos a comer afuera, a pasar un buen rato. No, yo me llevo bien con mis ex. Es más, fui con mi novio actual ahora a una fiesta de un ex mío. Pero esta gente estuvo cinco años juntas. ¿Puedes ser un tachango? No, la verdad que no, Barbie. Que te da por respuesta un sí. ¿Podés ser un tachango? Yo tengo una mentalidad más abierta. Pero Barbie, no me vas a hablar. ¿Qué? Pero tengo una mentalidad más abierta. ¿Qué? ¿Podés ser un tachango? No, para mí no. Si estuviste cinco años conviviendo como ellos, después de que sufrió tanto y que él dijo terminantemente no vamos a volver, me parece que un tachango es raro. Él dijo terminantemente. Claro, él dijo que no volvemos. Claro, a mí me pasó una vez. Él dijo eso. O volvemos y nos casamos y todo, el auto, el perro, la casa en la costa. Todo o nada. ¿Y qué pasó? Nada. Nada, nada, nada. Y si a veces... Era obvio. Era obvio. Si a veces ni un extremo ni el otro está bueno y probar esto de ver qué onda quizás a ellos les funciona, todavía son jóvenes, son pendejos, tienen 20 y pico de años. Pero están calientes el uno con el otro. Pero para jugar con fuego, jugar con fuego con uno que no te importa. Estos dos pibes que pueden tener a los chongos y los pibes que quieren, pueden tener los que... No es que son los únicos que se gustan entre ellos. Después de cinco años de noviazgo, no. Pueden tener los que quieren. Igual hago hincapié lo que decías cómo negaron antes el touch and go. Si no estaban las imágenes de ellos dos, lo hubiesen negado. Lo hubiesen negado. Pero él lo negó. Él en un LAM le hicieron una nota antes de que salgan las imágenes y lo negó. Le dijo a Maite, no hay imágenes, pero no va a salir una imagen. No, no hay imágenes. Igual salió. Y ahí pasaron las imágenes. Bueno, entonces creamos que cuando se pelearon con Matinap era por el touch and go con mi copia. Sí, porque él lo renegó también, lo negó. Y el abrazo además, ese abrazo. Ese abrazo al final. Yo en los ojos de ella veo mucho, pero mucho amor. Hay un estereo muy fuerte ahí. Veamos de vuelta ese abrazo. Chicos, veamos de vuelta ese abrazo. Vamos a ver de nuevo la final del Bailando que nadie supuso que iba a ser así esa final del Bailando. Flor contra Nico y una final muy emocionante. Él hablaba bien, lloraron, se abrazaron. Mirá, por favor. Antes de que llegue la votación, fíjense este momento, este abrazo. Ahí se están hablando. Tremendo en el rinconcito, abrazándose los dos. Pero mientras todo el mundo está sacándose fotos, todo el mundo está en la suya, fíjense lo que sucede. Captamos este momento en exclusiva en Hay que ver. Lo estás viendo. Quiero un abrazo de Flor y de Nico porque son dos rivales que te quieren. Puede ser un abrazo. Sí, sí, obvio, obvio. Ya nos dimos atrás. Muy bien. Me encanta. ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Burka! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Arquilo! Mirá esta imagen, ¿eh? Fíjate en el centro de la pista, esta imagen ahora. Estamos en el corte showmatch. Y este abrazo de los dos, acá en el centro, de Flor y Nico. Fíjate, qué buena imagen. Los tapan, los tapan. Lo que acaba de suceder recién resume un poco todo su historia. Es lo que dije recién. La miro a los ojos a ella y me veo a mí. Y a ella le debe pasar lo mismo porque por mucho tiempo fuimos un espejo el uno del otro. Y libres de egos, libres de cualquier cosa que al otro le pudiera hacer mal. Hemos cometido errores, pero sin ningún, nunca con la intención de lastimar al otro porque yo no le puedo decir tanto bien a ella. Creo que le deseo más ser bien a ella que a mí mismo. Y a ella le pasa lo mismo. Y no es fácil encontrar una persona así en la vida. Y no todos tienen la suerte de encontrarla tampoco. Yo la encontré. No, la verdad es que Nico es así. Que le cueste mostrarlo en cámara, pero él es así. Lo juzgaron un montón de estrategas y un montón de cosas feas. Y en realidad me parece que la vida pone a un Nico y a una familia como la de Nico para demostrar que un pibe de 26 años con este envase, porque a veces se lo juzga mucho. Por eso es un gran sabio y tiene mucho amor sano para dar. Cuando uno corta una relación puede seguir el amor sano, deseándole lo mejor al otro. Hay un amor que es de persona, que no es de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y creo que nosotros desde ese lugar nos amamos porque le deseamos totalmente lo mejor al otro. Me enseñaste mucho. Fueron cinco años. Muchísimo. Podría hablar de un montón de cosas. Realmente creo que visualizamos muchas cosas, producimos muchas cosas y hoy ni nosotros nos creemos que estamos acá. Vos de ramos, yo de floresta, viajes interminables, juegos que hoy se hicieron realidad. Nos merecemos todo esto. Crecimos juntos mucho y hoy nos toca crecer separados. Y está buenísimo. Gracias por enseñarme el amor con el otro y también el amor propio. Sos un gran hombre. Y una muy, muy, muy gran persona. Mucha gente especula con la vuelta de ustedes. Entonces, te lo dijo ella, nosotros aprendimos a amarnos más allá de cualquier vínculo. Totalmente. No es el vínculo, no es la etiqueta, somos nuevos o no. Tal vez hasta incluso a uno le puede salir una oportunidad en otro país y nos vamos a seguir amando. No tiene que ver con hombre o mujer. Tiene que ver con que aprendí mucho de él y no le voy a dar la espalda a eso. Me enseñaste a amar en muchos sentidos, así que siempre va a ser así, aunque estemos separados. Bueno, no entendemos esta relación porque estamos en otro plano, claramente, la humanidad. Somos demasiado humanos. Somos terrenales. Estos chicos cuando nacieron sonaba el aleluya. No, porque son dos seres de luz extrema. Como que dos. Si ven la nota de nuevo, no paran de elogiarse, es genial. Sí, ¿me puedo decir algo? Son dos histéricos, chicos. Es el mecanismo de relaciones actuales. Pero ella no. Es, me dejás, quiero volver con vos y estás conmigo, me aburro y ya no quiero estar más. Ella no. Y estamos separados y él le dice todo lo lindo para que ella lo ame mucho, mucho, mucho. Y después cuando ya la tiene ahí cocinándole, vuelvo a ser. Creo que es un psicopateo constante, entonces. Ysteriqueo. Ysteriqueo. Yo creo que se aman, que sí se aman. Gata florida. Es más, ¿se acuerdan cuando se había separado? Había estado acá en el programa y me acuerdo que fuera del aire le digo, por Dios, qué flaquita estás. Y me dice, sí, me dice, desde que me separé bajé como 7 kilos. O sea, como que estaba súper angustiada, que no comía, que se le había cerrado el estómago. ¿Viste? Que cada uno canaliza como... Sí, sí, otros agustios orales y morfán. Tal cual, exacto. Ella le hubiera venido bien enojarse más. ¿Por qué no te puede ser? Porque si se separás amandotante y él que te diga, te amo, decí todo. Y te preguntas enojar con alguien que no te ama más. Al revés, más genuino. Sí, está bien, pero está bien. ¿Te puedes enojar con alguien que te dice eso? Pero te ayuda el enojo. En un momento que estaba enojada. La situación, digo, enojarte y decir, no voy a estar con alguien que no quiere estar conmigo. Cuando un hombre o una mujer le mete los cuernos a otra persona, lo primero que dicen es, me hubiese dicho que no me amaba más y me ahorrabas esto. Ahora que el pibe le dice que no la ama más y la deja, también lo cuestionamos. No, yo creo que el enojo es una parte del vuelo seguro. Pero si hubiese sido una infidelidad, el enojo lo tenés. Está bien, pero ella puede estar enojada igual. Lo que me parece es que debió estar muy enojada. En algún momento se le vio un poquito más picante. Sí, sí, empezó a decir, pregúntenle a él. Pregúntenle a él, qué sé yo, pero no lo muestra tanto como esperamos. La enojada estuvo. Igual en la final del bailando fue, me acuerdo, fue muy raro. Porque cuando, creo que fue Flavio que le pide que ellos se abracen. Sí, Flavio, Flavio. Entonces ella se abraza. Porque se han abrazado en el corte. Claro. Que es lo que vimos nosotros recién. Le pide al aire que lo haga, se abraza y ella sale corriendo, como recién veíamos, abrazada a Mati. Una cosa muy rara. Y me acuerdo que después, un día o dos después, estuvo acá, hicimos un móvil. Y yo le pregunté por qué hizo eso. Y ella dijo, no se quería sentir incómoda con nadie. No quería, mejor dicho, hacer sentir incómodo a nadie. O sea, como que todo el tiempo estaba queriendo quedar bien. Sí, pero se hace incómodo que lo abrace. Con Dios y con el diablo, ¿entendés? Sí, porque es muy raro. Yo recordo a todos la relación con Mati. Quedó Mati ahí en el medio de un abrazo. ¿Cuál era rara la explicación de ellos? Sí, muy rara. Ella dice que lo que en realidad, ella le dijo esto, que lo que en realidad sentía era abrazar a Mati. Pero como Flavio le pidió que abrace a Nico, lo hizo, para tampoco, ¿viste? Porque no puede no hacer algo que le piden. Ella tiene que complacer a todo el mundo. Bueno, pero está bien. Entonces abraza a Nico y después, como lo que en realidad quería... ¿Por qué no entendés de esas cosas? No, porque a mí me chupa un huevo lo que deseen. Ah, por eso. Claro, es que esta chica tendría que empezar a hacer eso. No puede complacer a todo el mundo. No, le va bien así. Está bien, pero le va a ir mal en un... Sí, pero le va mal, fíjate que está como angustiada. Va a tener un costo emocional. Sí, pero debe tener esa contradicción. A ella no la dejaron enojarse. Una vez se enojó con un notero que le quiso hacer una nota, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y se enojó. Y la retó todo el mundo que por qué se había enojado. Pobrecita, no se puede ni enojar. Pero igual acordate que es lo que pasa con Laurita Fernández. ¿Y por qué hago este paralismo? Cuando vos sos como Flor Viña y Laurita Fernández, que tienen atrás, en el caso de Laurita Gustavo Yankelevich, por el tema del teatro, y en el caso de Flor Viña, tiene a Suar, está esta cosa de, che, no entren en estos escándalos. Cuidemos el perfil, el producto. Ojo, no entrés, no entrés, no entrés en esto, déjalo. Tienen también muchos auspiciantes atrás en Instagram, que si están en conflicto, se le pueden bajar. Me parece que están guiadas por ese lado. Entonces se contienen del enojo por eso. Sí, por la imagen. A Suar y a Yankelevich. Pero no son muy jóvenes. Demostrar enojo no es hacer escándalo. Claro, no. Es demostrar que sos humano también. Porque para mí no existe la persona que nunca se enoja, que nunca le da bronca a alguien, que nunca manda a alguien a pasear a ver. ¿Existe eso? No, no. A mí me parece que en el caso de Flor, ella ya lo traía de antes. Desde un principio fue así. No fue alguien que cambió. No, pero acá en combate se peleaba más con Mika. De hecho, la rivalidad fue porque se peleaban. Pero la pelea era siempre en reacción a... ¿No? Nunca ella empezaba una pelea o contestaba mal. Trataba de entenderla. No, no, no lo sé. Sí, puede ser que tiene razón. Era más tranquilo. Claro, cuando la convocaron. Comparado con Mika era mucho más tranquilo. Cuando la convocaron para el bailando, no me acuerdo, no fue este año, obviamente fue en otro certamen, en otro año, y que ella no quería volver cuando bailaba con Peter. ¿Se acuerdan? Sí. No había sido y medio como también generó el enojo de ella porque Marcelo se había enojado. No, porque ella había empezado una tira compras. En Polka y Marcelo la gastaba como diciendo, ah, ahora que trabajás en Polka, no venís acá. Y bueno, y terminó yendo. Ahora, el tema es, ellos terminaron porque él no se quería comprometer. ¿No? Porque, ¿no? ¿Quién? No sabemos por qué terminaron. Sí, ella dijo porque él como que estaba ahogado. Tengo mis dudas. Necesitaba espacio, dijo. Sí, tengo mis dudas. Lo dijeron los dos, yo necesitaba espacio. Eso dijeron, hay que ver si es... Claro. Y vos decís, va, bueno, qué sé, ojalá, te digo la verdad, si se aman tanto como dicen, deberían estar juntos ya. Sí, porque es amo tu alma, pero no amo estar con vos. O él habla de más y no, o no, hay algo raro. Que no cierra. Vos los ves y le dices, mirame a los ojos, decímelo todo. Estoy acá. Ahora, estabas viviendo con ella y te aburrís. Es muy raro. Yo le diría a ella, cuídate porque ella sí quería todo. Como dice Ferro. Sí, sí, sí. Con Ferro, sacaba por la noche. Y a lo mejor uno, si estás medio enamorado, te volvés a meter en, bueno, pruebo de nuevo. Estoy con él un rato, total, ya está, ya lo superé. Y te metes en una que después de nuevo le va a costar un montón salir. Porque a él se lo ve igual que antes, se lo ve. Somos libres, felices y la pasamos bien. Esperá, porque ella sufrió un montón. Sí, pero acordate que Flor Viña también dijo en varias oportunidades que a raíz de tanto trabajo, porque acordate que Nico Kreato no trabajaba tanto en ese momento, iba y se preparaba al lado, debía tener sus cosas, no los conozco. Digo, estoy alejando a nivel bailando, a nivel que después conduce en net, que conduce acá. Digo, en ese momento no era tan... Es popular, es tan popular. Y sin embargo, ¿qué le decía a ella? La verdad que yo descuidó a la pareja porque estaba todo el día trabajando y nos veíamos 10 minutos los fines de semana. Porque yo tenía teatro, tenía el bailando, tenía las cosas de Instagram, tenía eventos. Ella también sintió que descuidó a... Por lo menos lo dijo ella. Sí, sí, sí. Lo dijo acá en el programa. Bueno, es una manera de justificar también el abandono. Y bueno, también, por eso digo que es de a dos. No es que enloqueció un día al otro y dijo, porque estaba hablando de cinco años. No es que dijo, ah, no la vamos más. No la vamos más a lo mejor porque no la tengo nunca, porque la quiero, pero la verdad que el trabajo es su prioridad y está bien, lo tengo que respetar, puede haber pasado. No, pero que él no la ame. No estamos buscando culpables de esto y todo. La realidad es que claramente el que quiso dejar de estar fue él, ¿no? Está bien, pero puede ser una consecuencia de Flor. Obviamente puede ser una consecuencia de Flor. Pero nadie dice eso. Sí, puede ser una consecuencia de Flor, pero ella de esa manera hubiera seguido estando. Él no. Y entonces, no sé qué ha cambiado. Para mí, un besito a la gente de la estación de servicio que mandó la imagen, muy copados. Igual, si ella no quería que nos enterásemos, digamos, no te bajás del auto, no te ponés. Pero, ¿cómo te vas a imaginar que te van a grabar en una estación de servicio? Es un documental. La cámara se hace en un departamento y no te ve nadie. Pero, Barbie, ¿viste cómo es el plano? Es un plano de un tipo que está arriba de, no sé. No, es la cámara de seguridad. Bueno, justamente, es alguien que está filmando especialmente. Es la cámara de seguridad, chico. Bueno, estoy diciendo, pero eso no... No es nadie, es la cámara de seguridad. Bueno, pero es toda una situación que los pibes no van a poder prever. No, obvio que no. Hay cámara de seguridad. No es que te hagan un boliche y te filmaron. No debía haber nadie, no debía haber nadie, ningún auto, nada. Claro, 3 de la madrugada. No pueden ni cargar más. Se van a terminar cazando, Nico y Flor. No, ojalá que no. Para mí las oportunidades a veces realmente funcionan. O sea, quizás lo único que pasó es que se desgastó el amor, venían de convivir, son chicos todavía. No, pero es como la cuarta oportunidad. Mira, la dejó como tres veces, él dijo la mamá. A ver, veamos nuevamente la nota y yo quiero que pongan hincapié en Martín. A mí me da mucho miedo Martín Salvo. Me parece que puede llegar a recibir una trompada, cosa que no avalaríamos. Bueno, no la vendría a pagar. Claro, la vemos de vuelta y esta vez le da una trompada. Un dardo tranquilizante mínimo. Un dardo para elefante, mira, así. Por eso. A ver, vamos a ver qué decía Nico sobre Flor Viña, mira. Nico, ¿cómo estamos? Bien, todo tranqui. ¿Estás tranquilo? Sí. Fuiste como partícipe de una cámara oculta, más o menos. Sí. Le mandamos un saludo a Marcelo. Más o menos fue así. Nada, tranquilo. Bueno, ¿viste el video, las imágenes, tu camioneta, vos con Flor? Madrugada, en Pilar. Auto, ¿no? Auto. ¿Qué pasa con Flor? ¿En qué estamos? Somos libres lo doy, nos estamos viendo como cualquier ex. ¿Alguna vez te volviste a ver con tu exnovia? Mil veces. Igual. Es lo que está pasando. Pasa que justo nos agarraron en una atación de servicio, parando a comprar algo, pero no hay más que eso. No hay noticia de que volvimos. Solamente nos vimos, nos llevamos bien, como lo dijimos siempre desde que terminó el programa. Y estamos en esa, somos libres los dos de hacer cada uno lo que quiere. Y nos vimos y la pasamos bien. ¿Puedes, por ejemplo, estar con otra persona, vos o ella? No, no somos libres los dos. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y nos estamos viendo y nos queremos mucho como personas y la pasamos bien, entonces no hay mucha vuelta más que eso. ¿Fue un fin de empilar o fue una noche? ¿Fueron varias noches? No, esa vez nos vimos. ¿Solo ese día? Sí. O sea, ¿hubo un reencuentro? Nos vimos, la pasamos bien. Sí, perfecto. ¿Hubo noche, hubo tarde, hubo pileta? ¿Qué más hubo? No, si yo tengo el programa a la noche. Perdón, ¿el reencuentro cómo fue? ¿Escena romántica? No, no, es más. ¿Un rato? Nos juntamos con amigos que tenemos en común. ¿Y a dónde iban después? Estábamos en la casa de unos amigos en común. ¿En Pilar? Sí. ¿Y después cómo siguió todo? Nos quedamos ahí. Ahí se quedaron. Sí. ¿Y después, cuando volvían a Buenos Aires, a Capital Federal? Cada uno en su casa. ¿Por separado? Sí. ¿Eso cuando fue el día martes? Sí. Perdón. ¿Y hasta ahora algo más? No, no, no. ¿Y en qué se quedó? Porque hay un rumor, por ejemplo, que Flor está saliendo con una persona de 41 años. Lo contaban hoy en LAM. ¿Eso es cierto? ¿Te lo contó? ¿Te blanqueó? Es lo que yo te digo. Somos dos personas libres que la pasamos bien y nada más que eso. Pero, por ejemplo, vos con Flor te reencontraste. Si te enterás que también Flor se está viendo con otra persona. Somos libres. Te molesta, te hace ruido, querés que sea así. Somos libres los dos. De hacer lo que queramos. ¿Tu última mujer fue Flor? ¿Eh? ¿Tu última mujer hasta hoy, que es miércoles, fue Flor? ¿Qué me estás preguntando? Vos no... No podés preguntar cualquier cosa. Vos no, es una pregunta. No, 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 no quiero hablar tanto, en serio. ¿Cómo la viste a Flor en el reencuentro? ¿La viste alegre, triste, contenta, con dudas, incertidumbres? Muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Vos estás contento? Muy bien. ¿Se dio como querías el reencuentro? Te estás poniendo demasiado algo. Pero para saber, es un reencuentro que está lindo. Una imagen, los dos juntos, después de mucho tiempo. Como siempre, nos queremos mucho, nos queremos mucho. ¿Y el bailando? Hubo reunión ya, sos el campeón, tenés que volver a defender el título. Hay que volver, hay que volver, hay que volver. ¿Vas a volver? Y sí, obvio. ¿Con qué Flor? ¿Jazmín o Viña? Ah, Jazmín. ¿Tú lo jazmín? Sí. ¿Todo confirmado? ¿Se está viendo? Falta todavía, pero sí, obvio. Bien. ¿Si Flor Viña también está en el bailando este año, qué hacemos? Yo tengo que estar. ¿Vos sí o sí? Igual. ¿Y si estás Flor? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que pasó todo el año pasado. ¿Te la bancás? Sí, sí. Nico, ¿estás soltero para saber lo último? Estamos solteros, sí. Si te escriba una chica, por ejemplo, se va Nico. ¡Qué pesado, Dios mío! ¡Qué genial, Martín! La única forma de terminar la nota es yéndote, porque sigue hasta acá, hasta hoy estaría haciendo la nota. Igual, perdón, y mandarle un beso a Nico, Kiatto, porque le contestó todo, dejó todo en la nota, todo. Y ahora, ¿y cómo estás vos, bien? ¿Y qué hiciste el martes? ¿Y esto qué día fue? ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última, chica? Hasta hoy miércoles, ¿viste? Hasta hoy miércoles, una cosa importante. ¿Se reconciliarán? Chan, chan, chan. No, él aclaró que cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, cada uno que quiera. Bueno, por eso no quita que estén los mejores. ¿Qué tiene? Así que callate, Fernanda. Así que callate, Fernanda. Te callás la boca. Bueno, a raíz de la triste noticia del fin de semana, donde estos rugbyers asesinaron, porque no murió el chico, lo asesinaron, clarísimo, que quede bien claro, no murió el chico, lo asesinaron, estos rugbyers. Obviamente se armó un debate si el rugby es peligroso, si es, digamos, agresivo. El rugbyer es... Claro, bueno, un montón de cosas. Es actitud. Y obviamente salió un rugbyer a hablar, salieron mujeres de rugbyer, como este influencer, perdón, Belu Lucius, que es la mujer de un ex rugbyer, que dijo... Un puma, ¿eh? Un puma, nada más y nada menos que un puma. Claro. Y obviamente dijo que la intención de los rugbyers no era matar a Fernando. Eso provocó, pero la destrozaron por Twitter, la dijeron de todo. A mí me hizo acordar cuando fue la muerte de Alicia Muñiz y que todavía lo repiten, que dicen, no, pero es que Monzón no la quería matar, se le fue la mano. Se le fue la mano. Se le fue la mano. No, pero... La misma frase. Y entonces, ¿qué? ¿No es asesino? No, entonces no, claro. No perdonamos. Se me fue la mano. Te pido mil disculpas. Te pido un tiro al aire y te lo pegué en la cabeza. Sí, por eso. O eso. No me quiero meter en ese debate porque estoy indignadísima con ese tema. No, no, no. No me quiero meter porque estoy indignadísima, no puedo llegar a decir cualquier barbaridad. Pero vamos a lo que dice Cintia Fernández, porque Cintia Fernández está muy enojada, creo que más que yo, y le responde a esta chica, a Belu Lucius. Y prepárense porque le dice... A ver... Belu... Y ahora lo vemos. ¡Tuda! ¡Sí! Muy bien, mirá. Belu Lucius, esto es violencia y asesinato culposo. Seguramente ninguno de los 10 culpables quería matarlo, pero lo hicieron. ¿Qué tiene que ver que mi marido sea Puma? Por ser Puma tiene la culpa de lo que pasó, entonces yo saco el foco, dejate de joder. Respuesta de Cintia Fernández. La verdad, esta estúpida pedal de Belu Lucius vive buscando ser titular, esta vez cagándose en el dolor de una familia, la idiotez a nivel Dios. Belu Lucius, ¿vos te olvidás los ahorros de tu vida en un carrito de supermercado? ¿Y la estúpida soy yo? Hace varias semanas me vine buscando, que con el tema de la billetera, que era un tema mucho más frío, pavo, que nos podemos reír todos, me puedo reír yo, que de hecho me pasó de reírme y de los memes y un montón de cosas, pero está como hace rato buscando. Ah, hace rato que sentiste... Sí, sí, la gente que es así, viste estos... La moda de los Instagramers pelotos, que se creen vivos, que encima ni siquiera es propia, porque imita a Barber, Celeste Barber, creo que es una Instagramer de afuera, porque yo, viste, miro cosas de afuera. Para mí, a Instagramer que copia, no, no, no. Ah, ¿no es algo creado por ella, digamos, su personaje? No, no, no. ¿De Belu? No. Hoy por hoy un Instagramer es un referente, yo te lo digo porque también soy Instagramer, de otro punto de vista te siguen... Tele, pero te convertiste en Instagramer por cuestiones... Me parece que sos un referente para un montón de gente y para un montón... El público que apunta a ella para una edad especial en donde, viste, toman y absorben como esponjas. Me parece que es una pelotuda pedal las declaraciones que dio. Yo no sé si me parece que sale con un rato, no sé cómo... Sí, sí, si su pareja es un rato. Bueno, claramente. Cagarse en el dolor de una familia, me parece que no. Están llorando un hijo, están llorando un novio, un hermano... O sea, no, no, no. Totalmente desafortunada, solo por figurar, para que la levanten. Porque logró lo que quería. Y encima después chicañarme. Chicañarme con la billetera, que al lado de eso, pero nos cagamos de risa juntos si querés de la billetera, y después hablamos en serio. Solo porque tu pareja es rugby, me parece que es una pelotuda a pedal. Decir que una persona que remata a patadas en la cabeza, no tiene intención de matar, sos una pelotuda a pedal. Y que me levanten, y bien levantada, para que lean pelotuda a pedal. Seguramente ninguno de los 10 culpables quería matarlo, pero lo hicieron. Porque si esta gente son un referente de pibes jóvenes, lo bien que estamos, bueno, así estamos también, ¿no? A los pibes que hoy están con la tecnología, que la tecnología mueve el mundo, y es el futuro. Es grave, que una pelotuda así, de una declaración, solo porque el marido es rugby, eres una pelotuda pedal. Cagarte en la familia, una pelotuda. Y después se hizo la solidaria, justicia, justicia. Después, después de decir la pelotuda, esa pelotuda, que la estaba puteando medio mundo. Pero después de decir justicia, pero todo ido de frente, nena. Se ve que los golpes de tu marido te afectan a vos, me parece. Bueno, Fuerza, el tema es muy delicado. Obviamente, Belu Lucio quería defender a su... No defender a su marido, porque su marido no hizo nada, pero sí defender al rugby, ¿no? A su clase, de alguna manera. A su clase, al rugby. Uno no quiere generalizar, la verdad que no todos los rugbyers son asesinos ni violentos. Gracias a vos, la mayoría no lo es. De hecho, todos los que estamos acá debemos tener algún familiar, algún amigo o conocido que juega al rugby. Y en el caso yo conozco, son, la verdad, buenos, buenas personas. Pero hay una realidad, que los rugbyers, en su mayoría, o en su minoría, como quieran decirlo, cuando se juntan, se vuelven un poquito pelotudos algunos. De hecho, son muy agresivos, y lo hablábamos recién. No vas a encontrar el titular, 10 ciclistas, te mataron a golpes, o 10 nadadores que fueron a hacer... Siempre pasa con los rugbyers. Tienen esta cultura o esta cosa de que si pegan, son mejores. Están buscando la roña. Yo lo he presenciado muchas veces en boliches, que están buscando la pelea para cagarse a trompadas. De hecho, uno de los 10 culpables o acusados tenía ya antecedentes de haber dejado en coma hace un año a unos chicos a golpes. Ves tweets de los pibes que dicen, hoy vamos a cagar a trompadas, porque si no hay piñas, no hay diversión. O sea, tienen esa cosa de agresividad, de querer pegarse. Repito, no son todos, no voy a generalizar, pero tiene esta cosa de macho, de que si no te agarrás a trompada. Es que está bueno señalar también que en este caso la cultura machista, la violencia machista, mató a un hombre. Sí, tal cual. Entonces, está bueno señalar, tomar el caso, para Belu, para todo el mundo que cree que 10 tipos se les fue la mano, los 10 tipos no lo querían matar y lo mataron a patadas, de la peor manera, con Sania, a un varón. Entonces, la cultura machista mata hombres y mata mujeres. No, y también que ir manejando para ir a tu trabajo y que justo cruce alguien y no lo veas y lo mates, eso es no tener intención de matar. Claro, obviamente. No agarrar a un pibe por la espalda y empezar a pegarle. Y patearle la cabeza en el piso. Eso es tener intención de hacer algo. Es tener intención. Y aparte, perdón, no solo eso, porque vamos a suponer que no pasó, ¿no? Lo cagás a otro país y uno de los 10 pelotudos estos dice, che, boludo, se nos fue la mano, pará, pará, vamos a agarrarlo, vamos a llevarlo a un hospital. No, se van y encima habrán llegado a la casa que alquilaban diciendo, ¿viste cómo le pegué? No, se fue a dormir. No, se fue a dormir, pero además... Pero por eso te digo, habrán ido a la casa y cuando llegaron a la casa, el comentario habrá sido, ¿viste cómo lo fajamos? Sí, ese no jode más. Pero si además cuando lo estaban matando a golpes, decían, pero dale, vos podés, sí, matalo, vos podés, matalo. Y además tan cobardes de involucrar a uno... A uno que estaba en zárate. Que estaba en zárate. Claro. No, 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 no. O sea, la boludez que dijo esta piba es esa, no tuvieron intención de hacerlo. Sí, flaca, tuvieron intención. Toda la intención. Claro, además, ponete del lado de la familia del chico al que mataron. No te pongas del lado de los 10 asesinos. Porque en un punto también te estás poniendo del lado de qué le pasó a ellos por la cabeza. Lo mataron, punto. Ahí está con lo que dice Marce, que tiene que ver con una cultura, con un tema de violencia masculina. No tiene que ver puntualmente con el deporte. Ella sintió que tenía que defender porque está casada con un rugby. Que no... Está bueno el ejercicio que... Un hombre mata a una mujer y yo salgo a justificarlo porque estoy casada con un... No tiene nada que ver. Está bueno ese ejercicio de pensar, si a vos te hubiese pasado, si hubieses matado a tu hermano, ¿qué hubieses dicho? Claro, porque te estás poniendo del lado de los victimarios y no del lado de la víctima. Que es una cosa que pasa mucho en la Argentina. Se ponen del lado de los victimarios y no del lado de las víctimas. Y además, chicos, para mí también es un poco más profundo el tema. ¿Y por qué digo? Porque el rugby en otro país no se juntan a pegar a la gente. Esto es un reflejo de nuestra sociedad. El alcohol, que dicen hay que prohibir el alcohol a los chicos, de lo cual estoy de acuerdo. Bueno, vos vas a Pamplona, que yo tuve la oportunidad de ir a cubrir el evento, ves a la gente totalmente borracha y nadie se pega con nadie. O sea, somos nosotros los agresivos. Somos los rugby argentinos los que hacen eso. Porque el rugby en otro lugar del mundo no se cagan a trompadas de 10. Somos nosotros que nos juntamos 10 tipos para tomar alcohol y en vez de divertirnos nos cagamos a trompadas. Somos nosotros que somos violentos. No es culpa del alcohol. La persona violenta. Y del rugby metido en esta sociedad es el combo perfecto. Claro, es lo mismo que pasa con el fútbol. Porque un borracho en Suecia no lo hace. Un rugby en Suecia no lo hace. Ahora, un rugby borracho en Argentina lo hace. Además, iba a buscar. Algunos, sí. No, no, ya lo dije, pero sí. Lo mismo que dice José es lo que pasa con el fútbol. Que se dice que la culpa del fútbol por la violencia. No, es la sociedad que es violenta que lo expresa en ese lugar. Vos tenés grupos... Vas a Europa y el fútbol... O sea, tenés grupos que están dedicados a hacer cuestiones criminales, pero no es parte del lugar. Pero por eso somos nosotros. Es la sociedad. Es radiografía de la Argentina esto. Sí, sí, por supuesto. ¿No ven ustedes las imágenes de Mar del Plata que están en la playa divirtiéndose y empiezan a volar botellas? En Gessen. En Gessen. Sí, en Mar del Plata también. Ahora la onda es tirar botellas para arriba. Guerra de botellas. Que eso es tan boludo que no te das cuenta que si vos tirás una botella, al de al lado te tira una y te puede pegar a vos. Ya que el otro te chupa un huevo, por lo menos cuidate vos. Si vos tirás una botella, te puede venir una. Pero es que la onda es esa y es tirarse de botellas. Este caso no se puede justificar de ninguna manera. Pero está bueno que en la cárcel jueguen al rugby. Está bueno. Tienen 25 años para jugar al rugby los días tranquilos. Pero es este caso y son todos los que pasan porque decimos desde Monzón para acá hay mucha gente que dice eso, que se le fue la mano, no tenían la intención. Jura. Y estaría bueno que la justicia en ese sentido sepa que... Sí, pero estaría bueno que la justicia esté a la altura también porque podemos debatir el rugby, el esto y el otro. Es que después pasan cosas, pasan boludeces como esta, por ejemplo. Pusieron las fotos de los pibes en la tele. Entonces cuando hagan la rueda de reconocimiento van a ir a reconocerlos y el abogado defensor va a decir ah, no, pero no vale, no tiene validez porque ya está oleron en la tele. Entonces estas pequeñas cositas empiezan a interferir en la causa y los pibes terminan afuera. Es así. Porque empiezan a arruinar la causa. A ver, hoy y nosotros a la mañana la tía de uno de los detenidos dijo no lo quisieron matar. ¿Cuál? Mirá, polémico también, obvio. Con los que se juntan su sobrino. Ahora, en algún antecedente vinculado al alcohol no hubo un freno de parte de la familia para decir no tomes más porque tomás y te pones violento. Cortala. No hubo algún freno por parte de algún familiar o algo para evitar que se llegue a esto. Pero tomaban cuando como se era el 24 que después se iban al club náutico. Tomás, hacen la previa como la mayoría de los pibes. Sí. Y eso, eso es lo que mata. Señora. Lo frenás, pero no podés. Sí. Alguien de su familia, la mamá de su sobrino, no importa quién. Alguien, si alguien de su familia evaluó o está evaluando disculpas públicas, condolencias a la familia, alguna expresión que dé cuenta de arrepentimiento, de acompañar en el dolor a los seres queridos de Fernando. Están todos allá. Mi sobrina, después del padre que estaban separadas. Ya, Gésel. Claro, que lamentablemente nadie dijo nada todavía. Porque él vino ayer de... Nadie se pronunció al respecto de este asesinato por parte de las personas vinculadas a los criminales. Discúlpeme, yo digo criminales, a usted se le debe romper el corazón, pero no encuentro otra manera de llamar a estas personas detenidas teniendo en cuenta la atrocidad de lo que hicieron. Que el pibe a mí me dolió muchísimo. Un único hijo, por favor. Eso no se hace, pero te quiero decir de que no. Usted está viviendo su propia pesadilla, ¿no? Sí, yo ya no aguanto más. Recién vengo el dentista, recién vengo el oculista, porque ya no, no, no. Y ahora vi, y tenía ganas de expresarme. Ayer llamé a Canal 24 para que aflojen un poco, ¿viste? ¿Qué es lo que necesita que aflojen? De la gente, de nosotros. Usted se siente que los están hostigando mucho. Y se va a aflojar, porque la familia está sufriendo. Yo sé que él es culpable, bueno, ahora esperemos a ver qué pasa, pero nosotros, la verdad, que nos mató para toda la vida. Él se crucificó y nosotros también. ¿Cuál es su gracia? No sabemos el nombre. ¿Cuál es su gracia, su nombre, señora? Ebe. Ebe. Ebe, Zárate. Si a usted le hubiese tocado estar del otro lado, si a usted le hubiesen matado un hijo, un sobrino, un nieto. Pero lógico. ¿Cuál cree que habría sido su reacción, señora? No, no lo justifico. Entonces hay que entender la condena social, hay que entender el escarrio social, hay que entender la bronca social de estos 10 delincuentes que bien se merecen estar con cadena perpetua, señora. No son delincuentes. Sí, señora, son asesinos. El delincuente es el que roba y el que... Y eso de droga, tampoco, porque él estaba nunca derogado. Pero pongamos las cosas en su lugar, señora. Estaba siempre mamado. Son asesinos, señora. Yo lo lamento en el alma, pero son asesinos. Está bien. A ver, ¿se entiende la postura de la tía, Ebe? ¿Se entiende su posición? Usted dice, no son delincuentes cuando se refiere a... Estos pibes no iban a robar por Zárate. Pero lamentablemente lo que dice nuestro compañero es que a partir de lo que pasó con Fernando, su sobrino y los compañeros se convirtieron en asesinos. De hecho, el mismo club reconoce que hubo casos anteriores de violencia de este grupo de chicos también, ¿no? Es triste escucharlos, se entiende. Es triste, es triste. Es triste, señora, es triste. Sí, ella no está... Perdón, perdón, porque aparte de Ebe... Por eso la quiero sacar. No está esquivando el asunto. Ella está diciendo, está reconociendo y también obviamente está sintiendo el mismo dolor que insisto, lo que dije yo antes... Claro, pero ¿sabés lo que...? Sí, Ebe. ¿Sabés lo que escuché? Que los otros del otro bando no tenían olor al alcohol. Están en un boliche que estaba... la capacidad que no daba más. No tenían olor. No fuera a tomar alcohol. Pero claro. Bueno, el delito no es tomar. El delito es matar, ¿no? No hubo nadie que lo salvara a este chico. Yo me tiro encima de él para que no sigan contiéndolo. Pero no tiene que haber tampoco a este chico. No tiene que haber alguien que comate. Está bien, señora, está bien lo que usted dice. Hay que partir de esa base. ¿Saben qué sensibilidad? A ver, espera. ¿Cómo, Tommy? Es todo tan reciente. Perdón, quiero decir algo, por favor. Es todo tan reciente. Estamos todos tan sensibles. Sí, lo sé, lo sé. Estamos todos tan sensibilizados que uno entiende a Ebe y se pone en su lugar. Pero a mí me parece que lo más atinado es que por el momento los familiares de estos asesinos si hablan tienen que transmitir un mensaje principalmente de condolencia y de perdón y de respeto hacia la otra familia. Después, con el paso del tiempo cuando todo esté un poquito más frío usted va a poder esgrimir las argumentaciones que quiere esgrimir y qué cosas están generando mella en su familia y qué cosas están mortificando a su familia. Pero por el momento como todos están recientemente... Bueno, ahí teníamos. Igual, obviamente, la tía, chicos. No le podemos pedir. Está bien, digo. ¿Qué va a decir? Estaba en su sobrino. Sí, pero habló de dos bandos, ¿viste? Cuando me parece que también ya la gente no está preparada a veces para salir al aire. Pero de todas maneras hablar de dos bandos cuando no hubo dos bandos me parece que es grave. Y una vez más pensar en cómo recibe esto la familia de un pibe que mataron y encima tiene que escuchar a los otros victimizándose. Sí, y después también tenemos que plantearnos otro tema porque yo escuché por muchos lugares y también estoy de acuerdo que faltaba presencia policial. Sí. Yo pregunto porque también nosotros exigimos presencia policial pero qué hubiese pasado si estaban los chicos pegándole entra la policía obviamente antes que lo maten lo defiende estos chicos estaban muy violentos le empiezan a pegar la policía la policía se defiende ¿cuál hubiese sido el titular? Que la policía y ya se agredieron a deportistas y los pibes diciéndome me pegó acá yo simplemente también tenemos que plantearnos esto porque porque después cuando la policía actúa cuando la policía actúa ¿cómo domina? Depende cómo actúa por eso un policía ¿cómo actúa? ¿cuál es ese protocolo? lo desconozco lo pregunto cuando 10 pibes están pateando por lo menos separarlos porque además en la calle y si te empiezan a pegar el policía ¿qué hace? Por eso también los pibes se van a intimidar pero también por eso los policías dicen que había policías que se fueron a otra pelea pero ¿sabes lo que hacen los policías? ellos los sacaron claro los sacan a la vereda que eso también me parece que es un error a lo mejor de los boliches que es cuando hay un problema interno los sacan a la vereda y ya está y ya pasa a ser problema de la policía ¿pero para que lo que lo haces? sostener la situación adentro hasta que llegue la policía y se haga cargo de sacarlos porque si vos lo sacas a la vía pública ya está pero para hacer porque yo he hablado con policías no lo inventé me lo han dicho a mí que me dicen yo la verdad si veo dos tipos que están cagando a tiro yo trato de llegar un poquito más tarde porque si yo llego y tengo que pegarle un tiro o pegar me hacen un sumario me sacan el sueldo me sacan... pero entonces ¿qué función tienen? esto es lo que estoy preguntando eso es lo que estoy preguntando pero por eso lo que te estoy diciendo es replantear también si queremos policía y cuando la queremos ¿qué hacemos con la policía? no podemos estar librados a la buena de Dios pero es el planteo que estoy haciendo con 10 pibes que están matando a un chico en la calle pero por eso estaba ocurriendo ese pasado si la policía no dice racional la cosa es que no llegó y le pega a los chicos y si los chicos ¿no es lo que estoy diciendo? se supone que tiene que haber un protocolo equilibrado para que no sea una situación ultra represiva que no corresponde ni tampoco para que la policía pero ¿cómo evalúas cuando es ultra represiva y no represiva? ¿dónde está la línea? ¿dónde está la línea? para hasta acá represiva y hasta acá es ultra ¿cómo lo evalúas? esto no es una coreografía no está pensado de antemano el chuchuchú es como sale por eso digo no yo creo que la presencia policial algo cambiaba en ese escenario algo se iba a tener que mover a mí me parece que con el poco respeto que se tiene últimamente a la autoridad y más chicos así acuérdense que estamos hablando de chicos que cagaron a trompada a un pibe y lo mataron ¿a vos te parece que va a tener respeto un policía? no fuera escoda te lo digo y yo creo que borracho como estaba andaba parece que sí porque tiene algo de cobarde lo que hicieron es de cobarde es contra un chico indefenso si hubiera habido policía que lo pueda enfrentar no es lo mismo zona liberada que hay un policía para mí cuando están en manadas se enceguecen se enceguecen viene la policía empieza a valer a la policía no sé si es tan fácil porque vos le tenés respeto vos sí vos sos Marcela Coronel vos tenés respeto a la policía yo voy a la policía le tengo respeto yo no sé si la mayoría de la gente o de este tipo de gente le tiene el respeto que le tenés vos o yo a la policía pero hubiera ayudado yo creo que sí que algo hubiera cambiado y la prevención porque el tema de la prevención del delito de la que siempre se habla me parece que también pasa por ahí si vos ves que hay policía que hay una situación controlada que no se va a desmadrar pienso por ejemplo en la fiesta de fin de año en una plaza que conocemos que se desmadra toda la fiesta de todos los fines de año y no hay presencia policial entonces cuando vos ves que hay presencia no vas tan sacadito me parece que eso genera ya una situación distinta no sé si en este tipo de 10 pelotones no sé chicos porque quizás es fácil hacerse los vivos te hago una pregunta vos cagarías a trompada a un tipo hasta matarlo no imposible ya está hay un parámetro que ya hay diferencia pero ellos lo hacen en el marco de una ausencia policial no sabemos es contrafacto es que la solución no es la policía igual debería haber igual debería haber es verdad esa educación también sí pero igual si vos dejás un hijo que va a bailar a un boliche estaría bueno que si el boliche va a sacar a la gente con lío la va a depositar en la vered se va a lavar las manos que por lo menos siempre haya por ley como un montón de cosas que se cambiaron en los boliches después de que pasó desgraciadamente el incendio si vos ves un policía en una situación de peligro ¿qué pensás? me va a cuidar ¿no? en general la gente me va a cuidar o hay peña dentro del boliche se saca y la policía agarra a esa gente no podés dejar que 10 personas las violentas las pones en la vereda y mirás para otro lado tiene que haber policía y si no los tenés que vos sostener adentro de tu boliche y hacerte cargo porque se emborracharon adentro de ese boliche y se empezaron a pegar ahí adentro entonces me parece que hay que rever todo el tema de los boliches en el verano porque si la onda es sacarlos para afuera ¿cuántas veces vimos patovicas que pegan 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 tiran en la vereda y vuelven a la puerta del boliche? también había patovicas bueno ojalá que lo que sí queremos creo que va a pasar que sea justicia porque la verdad que no no se merece de estar caminando por la calle al lado mío la verdad no se lo merece al lado mío al lado tuyo somos ciudadanos de bien y un beso y toda la fuerza a todos los familiares obviamente de la víctima muy bien llegaron los números de dónde a ver de dónde parece llegó carta señor cartero de dónde Carlos Paz Carlos ¿cómo lo vimos hace el día? ¿hace cuánto que le vimos Carlos Paz? la semana pasada pasa rápido el tiempo la semana pasada había pasado atrapados en el museo había superado a Flavio o sea venía primero atrapados en el museo y Flavio había quedado poneme el quinto puesto poneme el quinto puesto y yo lo muestro ¿te ayudo? la carpeta vení Jesús se lo vi para algo dale Jesús se lo vi para algo el quinto puesto es ¿lo querés decir más que escribirlo? no porque no le gusta ah le gusta tu tablet ah me gusta está bien que creo que estaba ahí era así señoras señores en el quinto puesto se mantiene entonces quinto puesto Camilo y Nardo el nuevo cordonés que ahora son muy pero muy divertidos en el quinto lugar felicitaciones toma guarda la tablet cuarto puesto señores esto creo que está muy parecido ¿no? venimos yo no sé porque no sé cómo viene al final cuarto puesto perfecto desconocido muy bien muy bien la comedia de Iliana Fabián Bena la de los celulares del grupo de amigos que se los cambian que es genial que está la película española y la película italiana ¿qué pasó? ¿no era el cuarto? ¿qué pasó? ¿se equivocó? o sea que cambian rápido los números pido perdón me siento solita cuando está bueno se equivocan en los Oscars ¿cuál es el tercero? este es tercero este es tercero ah muy bien ¿podemos editar esto? ah estamos en vivo que lástima estamos en vivo bueno tercero perfecto tercero tercero el cuarto ¿quién está entonces? el cuarto rotos de amor rotos de amor rotos de amor rotos de amor ¿para quién lo escribe? ¿no? nunca no gasté rotos de amor muy bien y atención poneros los dos juntos porque esto lo vamos a saber los dos juntos primero y segundo puesto la primera semana que vimos los números primero estaba Flavio Mendoza y segundo atrapados en el museo la segunda semana se invirtió segundo Flavio Mendoza y primero atrapados en el museo señoras, señores ay que nervios acaban de llegar los números desde Villa Carlos paz ay ya obviamente estamos hablando de A-D-E-A-P-T y está segundo y primero yo no sé bueno señoras, señores lo vas a decir esta semana yo lo doy vuelta y lo decimos lo vas a decir no lo decimos no, no, no decilo vos ¿qué decimos? ¿el primero o el segundo? el primero primero, claro ¿lo tengo que decir yo? sí, decilo vos a ver primer puesto acá el micrófono tenés acá el micrófono ay bueno, es verdad como si fuera sábado yo claro, claro primer puesto en Villa Carlos Paz es para atrapados en el museo segunda semana consecutiva de Pedro Alfonso y todo el elección felicitaciones el chato está liderando Flavio con un estreno un velorio segundo que también la están rompiendo van segundos habían arrancado primeros y estas dos semanas atrapados en el museo la revirtió esto es Carlos Paz vamos a Mar del Plata Mar del Plata estamos hablando las taquillas ¿estará Gazaya? ¿habrá entrado en el Top 5 Gazaya? claro, no estaba ¿habrá entrado 20 millones? porque un día estuvo quinto otra semana no estuvo yo te voy a decir algo quinto no está ni Gazaya ni 20 millones pero a lo mejor está cuarto por eso o cuarto mirá si Gazaya lidera la taquilla de la nada pasó a todo pero quinto no es igual me he contado un rumor muy feo que no pienso decir ¿qué pasó? pero decilo hola, contámelo que vi que no escucha a nadie ¿qué? ¿se levanta la hora? y aparentemente parece ser que que en febrero se pegan la vuelta cosa que nos pone muy triste por los técnicos por los productores ¿por qué asunto? ¿por un tema económico o por un tema de relaciones intra humanas? no, parece que fue una cuestión de recaudación cuando fue Mirta medio teatro y Mirta pidiendo que por favor ojalá hubiese venido más gente pidiendo que vaya a ver Mirta o te hundió Mirta fue a ver Antonio vieron que siempre ella agarra micrófonos más, lo pide yo voy quiere alfombra roja y quiere micrófono y flores eso es lo que pide ella para ir cumplieron Polino le lleva a las flores y dice por micrófono lo felicita Antonio le dice me encantaría que este teatro esté más lleno dice estás bien de salud le dijo encima le preguntó si está bien de salud una piña una palma se devolvió se devolvió se devolvió la de Goldi se devolvió bueno, quinto mal de plata departamento de solteros bien, Nico bien, Aurita pero la semana pasada estaban un poquito más arriba porque quinto estaba a 20 millones sí, ojo que a lo mejor hay diferencia de 20 entradas 50 pero 20 millones suspendió una función sí, es como el rating una décima te pide ganar ganaste o perdiste claro, ya está a ver ¿cuarto puesto? ah qué grande qué grande mis ídolos ¿es Carlitos Balán? no, mis otros ídolos cuarto puesto Lelutier señor vamos Lelutier acá ya empezamos zona de peligro no, al revés zona de ascenso ya ahora quedan tres posiciones y todavía no bueno, Gazal ya no entró 20 millones tampoco ¿no puede estar primero o segundo? la obra de Fedeval tampoco Fedeval tampoco desnudos debe estar primero entre los tres ah bueno desnudos fue primero la otra vez ¿no? desnudos fue primero la otra vez a ver cómo estará tercer puesto tercer puesto es otro que estaba siempre ahí ahí dando vueltas tercer puesto es para Moldaski excelente excelente Moldaski no lo fui a ver nunca siempre que lo veo me dijo tengo que ir a ver el segundo está buenísimo pero me dice tenés que pagar la entrada no esa me gusta es muy buen uso que te dice de ninguna manera de ninguna manera de ninguna manera tu religión no te permite comer jamón mi religión no permite pagar entradas es así claro segundo puesto Fátima Flores señores bravo y en el primer puesto estará Carmen estará Gazaya estará Federico Val que no estaba en esta hora ¿no? ¿La de pie de que las mentiras inteligentes? mi mujer se llama Mauricio claro con Karna con ah sí Karna y Matías Sotoyani Nito Nito y la jaula de las locas no entra ¿no? porque no están en ADET ellos no están en ADET no están en ADET y los que no están en ADET dicen que van primeros claro es así los que no están en Ivope dicen que van claro nosotros salgamos no en Ivope y digamos que ganamos la franja digamos que le ganamos todo claro hicimos como nueve puntos ayer primero desnudos señores bravo muy bien muy bien felicitaciones bueno no hay probas Sasha y no tú tampoco Carmen no esta semana no igual fue una semana me parece que complicada ¿no? para Carmen y eso tuvieron una función menos hay que tener en cuenta que Sol le agarró el sucundrule el surmenage le agarró un surmenage a Sol y entonces una función menos que es un montón para los que se manejan segunda del viernes ayer fue a verlos a 20 millones ¿ah sí? sí fue a gas allá con Polino ¿por qué? no, no tenían función no, deben tener una sola ah o deben tener de jueves fueron ayer porque están los videos los vi y está el teatro bastante vacío te digo ah no, martes ¿perdón qué? no, que estaba bastante vacío el teatro en los videos que vi ayer fue martes no, miércoles no, hoy es miércoles bueno, entonces ayer fue martes ah, martes que encima de martes ¿ves que me contradicen todo? ¿te diste cuenta? la otra es contradecirme yo le digo yo necesito vacaciones así que le mandamos un beso a todos los no importa que vayan al teatro chicos vayan a divertirse no es un gasto es una inversión para pasarla bien es único y más de vacaciones la verdad que tenemos en nuestra cultura el ir al teatro la verdad que sí vayan, vayan, vayan y que los productores recuperen sí, por función no producen más claro atención una novedad mundial contra piojos cilindros defecto instantáneo zona libre la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente no atacando los piojos sino simplemente togándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación mira la imagen zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras tenemos contagios y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren zona libre instantáneo es 100% seguro y efectivo y es el único que rinde realmente hasta 2 veces y elimina piojos cilindros como siempre encontrás zona libre en toda la farmacia de Uruguay muy bien y antes de este móvil te quiero contar algo viste que Mónica Ferro está medio con problemas es medio la primera con la que tuvo grandes problemas se acuerdan el momento de Sofovich con los departamentos fue con Adabel Guerrero me acuerdo que no escuche me acuerdo que está en nuestro móvil fue como la primera que tuvo una flor de pelea con Mónica Ferro ¿en qué quedó Gaby eso? ¿cómo abrió el micrófono? a ver a Mónica le molestaba que Adabel haga fiestas en el departamento ¿es verdad? ¿es verdad? ¿es fiesta hacía? ¿cómo no me invitó a ninguna? en el departamento que alquilaba Gerardo ¿era de Gerardo? sí porque Adabel cantaba en ese momento ah y Mónica dijo que cantaba feo que cantaba feo y sabía lo cual es mentira porque canta muy lindo canta divino y bueno y ahí tuvieron varias no sabemos cómo terminaron si se pidieron disculpas si se solucionó la tenían que separar del camarín la tuvieron que separar del camarín porque Mónica le había pedido un cortinado para que Adabel no cante a mí me gustaba cómo cantaba Adabel era genial porque además llenaba de buen humor y lo llenaba de ranas ¿se acuerdan que era fanática de las ranas Adabel? me suena no acuerdo Adabel tenía un montón de ranas si tuvo en el departamento ranas por todos los de peluche de cerámica y a Mónica la sacaba de riquísimo vamos a ver qué opina porque a lo mejor Mónica se trastorna fácilmente ¿seguirá con las ranas? pregúnteme a Lea está siendo bien argentino allá en Carlos Paz lo tenemos a Diego Bubet desde la Villa adelante Diego hola José Denise cómo andan miren la escenografía a la que le preparamos un día increíble en Villa de Carlos Paz ustedes estaban en el piso hablando de esta rivalidad que tuvo con Mónica Farro fui testigo porque arranqué la temporada en la televisión con esta pelea me acuerdo que aparte que le pusieron eso para que no cante ella de Abel que estaba a mi izquierda estaba muy enojada con Farro porque decía que no era buena bailarina y ella quería un cuadro sola porque es excelente ahí empezó la rispidez la pelea Gerardo que decía revolvé, revolvé y ahí estalló todo y no sé qué pasó pero se odian palabra más, palabra menos y ya lo está escuchando arrancamos con todo bien, hola chicos buenas tardes hola ¿cómo andas? bien ¿vos cómo estás? hermosa como siempre primero que nada decirles estamos acá en el Domus Lake Resort que miren lo que es es increíble aparte venimos a comer sushi todas las noches no saben lo que es este lugar soñado con esa vista así que cuando me dijeron hacemos el móvil lo hacemos acá tiene que ser en el Domus que miren la vista que les regalo muy bien muy bien igual también acompañada por una linda vista que es verte a vos qué linda que está tu vista muy bien gracias estoy rubia rubia me encanta rubia ¿qué opinan? a mí me gusta más nos gusta más nos gusta Dabel a mí también me encanta tenés el mismo color de pelo cuando te peleaste con Mónica Farro necesito un cambio claro muy bien ahí les di el piecito que en el 2008 estaba rubia como Mónica exactamente es como una remake todo esto qué está pasando yo te quiero preguntar cuando vos te enteraste porque me imagino te lo has enterado de la pelea de Sol Pérez con Mónica Farro dijiste uy qué raro porque Moni no es de pelearse o dijiste sí sí era obvio cómo fue tu reacción es tan tranquila esa chica tiene un carácter tan lindo yo no sé cómo se puede pelear con la otra que tiene un carácter precioso son dos panes de Dios Mónica dice que está en una etapa de su vida más tranquila que visitó a la Virgen de Guadalupe y eso le dio paz no le crees no visitemos a la Virgen de Guadalupe porque parece que está fallando se está quedando sin poderes bueno y cómo la recordás vos a Mónica no mirá hoy por hoy con Mónica está todo más que bien pasaron más de 10 años ya somos otras personas tanto ella como yo maduramos un montón de cosas seguramente pero bueno en ese momento hoy éramos teníamos mucha pica porque todo lo que contaba recién el productor enmascarado es todo verdad y lo que contó Diego también es verdad porque se van sumando los malestares y ahí es donde después estalla la bomba no es una cosa que pasa son varias cosas que se van sumando que hace que uno termine explotando y es cierto todo para recordar por ejemplo yo empiezo a sentirme incómoda en la obra porque cuando yo cierro contrato con Gerardo era la fiesta está en el lago se acuerdan en el teatro del lago sí yo lo fui a ver me acuerdo estaba Valeria Valeria Archimó y Mónica y yo como las dos vedettes abajo de Valeria pero era se suponía que yo también iba a tener mi cuadro y que Mónica iba a tener el propio sí resulta que cuando llegamos a Córdoba no sé qué pasó que Mónica y yo teníamos que compartir el cuadro entonces nos montan un cuadro así como medio lésbico que nos tocábamos y qué sé yo y la verdad que yo sentía que estaba para más yo venía a estar en el bailando todo el año en el patinando me considero una buena bailarina no es por tirarme laureles pero me dijeron sos una súper bailarina claro entonces yo porque no me gusta tirarme laureles pero bueno soy bailarina profesional entonces me lo tiraron ustedes consideraba que hacer un cuadro que lo único que hacía era tocarme con Mónica para mí era como rebajarme muchísimo entonces a ella le molestó estos dichos míos y empezó la guerra en el camarín que es verdad que lo compartíamos con Valeria Archimo también otra cosa que les molestaba mucho a las dos a Valeria también es que yo me iba antes a probar sonido con los músicos del Negro Álvarez y se formaba un karaoke yo soy a mí me amo cantar entonces cada vez que tengo músicos en vivo lo primero que hago es agarrar un micrófono y digo bueno chicos qué tema cantamos y siempre se arma joda se arma se arma un momento divertido y a ella me gustaba parece ser que a Mónica y a Valeria les molestaba pero por qué les molestaba a la hora de maquillarse pero vos no estabas molestando no era por el sonido porque se estaban concentrando porque la verdad que es un lindo momento es como arruinar un momento alegre que no te involucra en lo más mínimo así es así es yo no sé si en ese momento yo cantaba muy mal no sé capaz pasaron 10 años yo tomé clase te formaste no deja a ver qué cantabas podés cantarnos un poquito canta a ver qué cantaba a ver el hit el hit el hit que molestó a Mónica Farro a ver por esto se molestaba a Mónica Farro pone abajo a ver si me dieran elegir una vez más elegiría sin pensarlo es que no hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo de que esto ha sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo hasta ahí no se murió nadie fuerte la plaza ya capi no murió nadie muy bien ahora yo también me enojaría si escucho eso todo el día cambié el repertorio noche a noche no ve tira ve tira muy bien en serio alguna vez presenciaste una situación de maltrato de agresión la ves a Mónica capaz de haberle pegado intentar pegarle a Sol Pérez no creo que haya maltrato físico la verdad que no estuve ahí para saberlo bueno pero conociendo el personaje que pica tenés claro a ver si hay alguien que del otro lado te pica te pica te pica te pica te pica quizás venís un día que tuviste un mal día y capaz que alguna reacción física podés llegar a tener no creo lo dudo no estuve ahí pero en ese momento en el 2008 que no es hoy y con Mónica tenemos buena relación porque me la crucé en millones de eventos pero en aquel momento Mónica era de picarme por eso me fui del camarín no es que me sacaron del camarín me fui al cuartito de costura me fui a con la que cosía en un cuartito así de uno por uno yo me metí ahí con mis zapatos de taco y me quedé ahí prefería a que estar en el camarín con Mónica que como que constantemente tiraba cosas que te buscaba para molestarme que te buscaba para que reacciones eso querés decir con que te picaba y como que tiraba cosas pero claro y si a esta altura ya no me acuerdo que era exactamente pero me acuerdo que tiraba cosas como comentario al chico que la peinaba y eran dirigidos a mí entonces yo me banco una me banco dos me banco tres pero a la a la cuarta bueno me voy antes de que se pudra el rancho Adabel entonces cuál es tu teoría de lo que venís escuchando que Mónica era la que la molestaba Sol y que por eso Sol reaccionó o al revés no 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 sé hoy qué pasó de todas las teorías que circulan ellas solas van a saber la verdad de lo que fue porque además hasta los productores no las dejan hablar que me parece bien pero hablaron bastante por no dejarlas hablar adentro igual perdona estamos viendo en la pantalla una imagen que forma parte de la obra en la que Mónica la empuja a Sol que es la parte que Mónica quería sacar para que no se malinterprete ahora chicos es un empujón que la saca volando el empujón el empujón no es fuerte lo exagera ella por una cuestión de guión se tira se tira pero es genial en cámara el empujón es buenísimo esto es un meme ya te digo es correcto que está regalando facturas empieza abajo se dice por ejemplo si es un meme ya es un meme le pego un flor de empujón en el escenario que hubiera estado bueno sacarlo después de todo lo que pasó no, no, por eso pero Mónica había pedido sacarlo primero me parece me parece que primero poner un empujón en una escena hoy como están las cosas yo lo hubiese sacado de entrada porque después incluso da pie a que si tienen un problema entre ellas este empujón puede ser malinterpretado si, si no hubiese problema no lo puede dejar el problema es que hay un problema pero parece que no estaba por guión el empujón y surgió como espontáneamente porque Sol se tiró o algo así y quedó en serio como que les dieron ganas de empujarse un día improvisando como que estuvo bueno nos bancás un segundito que tenemos unos pequeños auspicios a la vez ya volvemos con ustedes y si no nos bancás andá te hace lo que quieras no, la queremos tenemos una aclaración acaba de llamar Polino estaba enojado estaba enojado perfecto y quieren aclarar el tema de Antonio Gazaya decíamos que se está hablando de que terminaría en febrero lo niegan rotundamente Antonio Gazaya pasa la temporada entera sigue así que aprovechen para sacar la entrada y aprovechen para verlo a Gazaya con Polino que siguen todo el verano es información que dimos acá pero que no es exclusiva nuestra yo la escuché en otros lados la leí digo no es que la inventamos acá de hecho si van a los archivos hay en otros lados que apareció la replicamos simplemente pero obviamente nos llamó el protagonista de la obra Polino le mandamos un beso estaba mirando un beso Polino ya el pedo está yo ya hablé con él y justo me dijo que le quedaba para largo la temporada bueno mejor me dijo no me queda un tiempo largo todavía acá y lo dijimos hoy que obviamente que era una lástima pero no siguen todo el verano así que le mandamos un beso que la gente aproveche y ir a ver a Gazaya y a Polino pon el mate cortecito cortito es chiquito mezcla entre corte y pausa cortecito cortecito cortito no se vayan ya volvemos enorme despliegue de producción nos vamos a ir además de a Carlos Paz a Mar del Plata donde está Pablo Costas y hacemos un triplex ay está bien está bien qué bien y del otro lado seguimos en Carlos Paz con Abel Guerrero y con Bubea y muy bien ¿cómo estás Pablito? están los tres estamos todos en pantalla estamos todos estamos todos pongan los videos sí perfecto José saludos desde acá hola Denise Mar del Plata frío el calor se vive en los teatros por todo lo que está pasando en estos días así que hay un montón de novedades sobre todo no confirmadas pero los rumores vos sabés lo que es el teléfono explota lo tengo en el bolsillo y siento caliente porque llegan mensajes como loco y rumores de reemplazos de renuncias de despidos ¿qué estamos hablando de 20 millones? de gente que se baja de la temporada estamos hablando de la obra de Carmen donde explotó todo durante el fin de semana y donde hay una calma ayer se hicieron las dos funciones con algo de tensión se acuerdan que les había hablado de la famosa escena de los empujones se hizo los empujones ya no son empujones son un toquecito y la otra se tira más todavía cuanto más chiquito es el empujón más se tira Sol Pérez claro mira, tocame lo cierto es que ya hasta están corriendo nombres chicos ¿corriendo nombres qué? ¿para qué? están en el escenario las chicas y se corren nombres de posibles reemplazos ¿pero reemplazos para Mónica o para Sol? Chan para todo prácticamente menos Carmen se habla de reemplazos para todo no, las dos chicas están ahí en el ojo de la tormenta y hay que ver la producción les pidió silencio hoy sí hicieron notas hicieron declaraciones pero en un momento basta chicas no hables más yo vi los mensajes que les ponían y bueno es así hay que ver si se llega al fin de semana el rumor más fuerte es que los reemplazos serían para el mes que viene recuerden queda una semanita nada más así que vamos a ver después del fin de semana qué es lo que sucede les decía se habla de reemplazos para Sol que en realidad es un rumor no tan fuerte y el rumor más fuerte se habla del reemplazo para Mónica ¿y qué sería? incluso ayer misteriosamente fue una chica una actriz de Mar del Plata se llama Silvana García es morocha tiene algo de experiencia la hemos visto en muchas obras estuvo en polémica en el bar con Gerardo estuvo por ejemplo el año pasado trabajando con Aldo Funes es conocida ha salvado las papas en varios ha salido el toro en varias obras y bueno estaría llegó ayer misteriosamente a ver cómo era el papel llegó incluso dicen que con el guión pero la pregunta Pablo es Mónica ¿se va porque quiere o la están haciendo irse? Mónica no se va Denise Mónica no se va lo que hemos hablado incluso no Sol menos Sol menos Sol ya está previsto que la gira no la haga pero hasta el 15 de marzo se va entonces es una decisión de la producción pura y exclusivamente Adabel apuestas quiero escuchar a Adabel un segundo ante cómo vienen las circunstancias está previendo todo quiero preguntar a Adabel apuestas para vos ¿quién si echan o se va alguien? ¿quién es primero? Mónica o Sol Pérez ¿quién se va? para vos Adabel y Sol Pérez hace más tiempo que está trabajando con la productora me da la sensación como que debe estar más afianzada la productora pero bueno hay que ver si quizás cansó a la productora y prefieren quedarse con una chica nueva que recién empieza que quizás no esté con tantos humos ah bueno acordate Adabel pequeño detalle que el novio de Mónica Farro es socio de Marín en otro negocio creo entonces me parece que va con un no sé si con el caballo pero que no sabía cuánto se sabía pero ese chico no es socio de Marín en nada no pero en otro en otro negocio creo ¿el gimnasio? creo que sí no no lo que se decía era que sería era el otro te pido mis disculpas pero mala mía mala mía mala mía hay que ver hay que ver ya está entregate de nueve José bueno entonces está corriendo con el caballo del amante no sé qué se hicieron con el caballo con el caballo del amante del comisario que es peor todavía el marido es entrenador de cuerpo audio de Mónica no claro Adabel te voy a sacar este quilombo contanos vamos a ver bien argentino en qué teatro qué días bueno estamos de martes a domingo en el complejo Malambo con la posibilidad de cena show y si no 22 horas arranca el show vas a ver solamente el show un show espectacular que la estamos rompiendo creo que es la obra de la temporada acá en Villa Carlos Paz eso se verá después en los premios Carlos a ver qué opinan los jueces pero nosotros creemos en el boca en boca en el comentario de la gente y la verdad que es el show más lindo de la temporada y ya se han ganado todos los premios José dice una cosa nada más sí claro una una cosa nada más dijo Adabel chicos quieren que cante o me meto al jacuzzi gano que el jacuzzi así que va a despedir primero que decir otra cosa chicos me tienen que ayudar a hacer campaña para entrar al bailando este año sí en eso estamos vamos a pergeniar algo así que porfa porfa hagamos fuerza que este año quiero entrar al bailando bien bien me gusta gracias Ada que baile con Mónica Farro sería bueno sería lindo muy bien no chicos no por favor que ya sufrí en el 2008 esto no me lo hagan otra vez no por favor gracias chau gracias chau Diego chau chicos un aplauso gracias ahí se mete pablito pablito algo más para agregar desde Mar del Plata no jose le sigo contando mañana de lo que pasa con el juego de la silla a ver si hay novedades como salen las funciones de hoy todo tenso pero siguen para adelante muy bien es Mar del Plata o Londres eso chicos no se ve nada no se ve nada pero bueno gracias nos vemos Pablo gracias te digo pasa una nube por acá adelante nos vemos chau gracias Pablo nos vamos Mar del Plata Mar del Plata ay mensaje Mar del Plata tenemos un beso está contenta está triste a ver espera dale dale 5 segundos ¿dónde está la velo? audio 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 ¿lo chequeaste? eh si ¿qué dice? que nervios no está boludo 5 segundos o 25 ¿lo escuchaste o no? ¿lo pongo? si ponelo y hablo con Mar del Plata a ver que dice que dice en cualquier cosa mi marido no es socio de nadie no lo corregimos lo corregimos quedate tranquila claro y es un rumor es un rumor hay rumores rumores hay rumores hay rumores hay rumores entrenadores muy rico todo oye dos de dos ay Dios andate mirá como te empujo mirá soy Mónica chau chau hasta luego hasta mañana chau 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 ¡Gracias por ver!